Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad, un saludo al pueblo. Pues preocupados, ¿verdad? Preocupados porque justamente el día de hoy recibí una llamada de allá, de Ceiba, donde hoy amaneció militarizado, Ceiba. Entonces, los directivos de allá, pues, están dándole seguimiento a ver, bueno, creemos que va a ocurrir lo mismo que ocurrió en ADEI, que van a ser los militares los que van a entregar los dichosos sobres, ¿verdad? O sea, entonces, al igual, aquí la gente está concientizada de la transición que va a haber, de esa metamorfosis que va a sufrir, lo que es transporte, y no entiendo por qué la militarización. Si la gente está consciente que, la mayor parte de las personas están conscientes de que les van a dar su finiquito, su sobre. ¿En el caso de Tegucigalpa no les han dicho, no han tenido algún acercamiento? No, solamente el único acercamiento que tuvimos fue con el señor Emilio Hércules, que es uno de los miembros de la junta liquidadora, pero de la junta contratante no hemos recibido nada, no hemos tenido ningún acercamiento. Se suponía que a estas alturas ya tuvo que haber, tenía que haberse hecho la dichosa evaluación, que rezan en el artículo 100 que publicaron en ANAZ con la nueva ley de transporte, y no se ha hecho ningún tipo de movimiento con respecto. Ahora, ¿a ustedes en qué fecha les pagan? Porque estaríamos hablando de que un mes lo han trabajado y no saben si les van a pagar o no. Sí, nosotros, bueno, ayer nos habíamos hablado con autoridades de la sugerencia y nos habían dicho que iban a continuar en este mes, ¿verdad? Porque no sabemos qué logística tienen, ¿verdad? Ellos para liquidar la gente, si iban a venir primero las regionales y por último aquí la principal aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? Porque hasta ayer teníamos entendido nosotros que les iban a pagar el mes, pero con esta nueva sorpresa que tenemos, que está militarizado, no sabemos en sí, si es que van ellos, asumimos que van a hacer lo mismo de los militares a entregar los sobres, pero no quedaron de confirmados los compañeros, estamos a la expectativa a ver de lo que pasa en el día, ¿verdad? Si van con los sobres o solamente es lo que hacen, amedrentar a la gente, pues con menos militares. ¿Han hablado con otras regionales, con líderes de las otras regionales? Sí, ahorita justamente me comuniqué con la gente de San Pedro y la única que está sufriendo esta situación es Ceiba, la regional de la Ceiba, ya nos comunicamos con los directivos de allá de Ceiba, con el presidente, el señor O'Queli, y ya él tiene directrices, ya tiene a seguir, ¿verdad? Y al igual, pues nosotros queremos hacer un llamado al gobierno, ¿qué va a pasar con esta gente? Van más de 680 personas que van para las calles, señor presidente, un compromiso que hay constitucional, un compromiso que usted hizo en su campaña política es darle trabajo a la gente, y estas 680 personas que van a las calles, ¿de qué van a subsistir? El dinero no es siempre, el dinero usted lo agarra hoy y mañana no tiene nada, el trabajo es que nos da la seguridad a nosotros, la seguridad la da Dios, principalmente por el trabajo a nosotros en esta tierra, nos ayuda a sustentar nuestra familia, señor presidente, yo le hago un llamado a su conciencia, que tratemos de ayudarle a esta gente, que tratemos de ayudarle a estas personas de que va a ser más gente desempleada, aquí en Honduras aproximadamente estadísticamente solo el 51% de la gente trabaja, el 49% de los compatriotas están sin trabajo, gente que vive en calamidad, gente que no tiene cómo abastecer sus necesidades básicas, ahora vamos a mandar 680 personas a las calles también, a vivir en un ambiente calamitoso, yo le hago un llamado a la presidenta, usted es una persona creo yo bien recta y bien justa, y con conciencia cristiana, entonces para que usted se ponga la mano de una conciencia, y piense que esto es un efecto multiplicador, son 680 multiplicados no sé por cuánto, pero ya al final nos van a dar quizás cifras extravagantes de personas que van a quedar sin el sustento, y como repito, no han habido evaluaciones en INSEP, la comisión evaluadora no se ha asomado, nosotros como sindicato estamos solicitándole ser nosotros parte de esa selección del personal, porque no queremos que eso se politice, que la gente que está en el conocimiento, la gente que tenga la capacidad de elaborar en el instituto terrestre, o que se quede aquí trabajando en INSEP, que se le dé la oportunidad de trabajo, nosotros no venimos a hablar por la gente que no viene a trabajar, porque hay una cantidad de gente que no viene a trabajar, y reciben su sueldo, entonces nosotros estamos hablando por la gente que sí permanece las 8 horas laborando, esa gente que sí tiene necesidad de trabajo, y que está aquí lo ha demostrado durante todo este tiempo que ha trabajado, han demostrado esa necesidad, por ello venimos a abogar nosotros, al igual pues un llamado a la conciencia de las autoridades, un llamado a la conciencia del presidente, qué va a pasar con estas personas que van a perder su empleo, son 680 personas, que son 680 familias, que van a quedar prácticamente sin el sustento diario.